Bueno, ya sin más hice un top de lo mejor, en donde mencioné cuáles a mi consideración, son los mejores videos de este usuario. Ahora le toca el turno a lo peor, en donde veremos cuáles para mi son, los 10 peores videos de Mario VZ18, así que bueno, sin más, empecemos. Número 10. El video de este puesto, hace parte de una serie de videos la cual la verdad, no le veo ni la gracia, ni lo interesante, mejor dicho nada. Sin más, esqueleto loquendo, especial fiestas patrias 2, nos cuenta más que lo mismo de anteriores entregas, un esqueleto que es criticado por su madre ya que esta venela un bueno para nada, en donde esta es golpeada por este, o que el esqueleto tiene problemas con la policía, por lo tanto los termina matando, o que el esqueleto ataque a la vecina porque le cae mal, o que el esqueleto huya cuando ve a su hija ya que no quiere hacerse cargo de ella, y finalmente el momento más repetitivo de todos, y es cuando al final se come un pan. Y es que joder, aparte de que la historia no me parece interesante, sin más la historia es la misma que anteriores videos, aunque con uno que otro cambio o situación, pero de igual forma, no es que dichos cambios mejoren el producto. En fin, pude poner cualquiera de estos videos, pero puse este más que nada al ser la última entrega, ya que joder, al tratarse de la última, y notar que no ha innovado en casi nada, pues ya es lamentable, encima que luego de la gran trilogía Hot Dog, me traigan esto, pues joder, más lamentable aún. Sin más, puesto número 10, video irrelevante, sin gracia, y con una historia que es más de lo mismo que anteriores entregas. Número 9 El video de esta posición, es para uno que la verdad, no entiendo es nada. Sin más, un día en el liceo, como tal es un video en donde los personajes, están pero están, muy estúpidos de lo normal, pues se les ve chocar en la pared o ventanas, o moverse de forma extraña, o el más característico de todos, aquellos gestos exagerados. En si un video en donde parece ser que el autor quiso hacer gracia con esto, pero a mi sencillamente este tipo de cosas no me hacen gracia, o no me impactan tan siquiera. Ya respecto a historia pues se cuentan dos cosas, la primera en que tienen que ir por una maqueta para traerla, ya que era necesaria para sacar una buena nota, en si una historia que a mi me dio igual, pues no es que fuera algo interesante o destacable, ya respecto a la segunda historia, esta si me pareció interesante, pero sin más lamentablemente no se le dio mucha importancia, a la par que los personajes aquí respecto a eso, es como que les daba igual, y me refiero a que Luigi aquí es un asesino, desde matar profesores, y tener cadáveres en el sótano de la casa para rituales satánicos, sin más interesante, pero pasa que a ese tema, aquí no se le da importancia, pues, el tipo mata gente y los demás como si nada, es que de verdad no se le da importancia, y si, el director de la escuela le da un llamado de atención por todas las maldades que ha hecho este, ya que de verdad es un monstruo, pero no se, aquí el director se toma todo esto como si no fuese lo peor del mundo, pues a pesar de que Luigi ya le ha matado a 8 secretarias, el tipo este trata el tema como si le hubiesen roto un vidrio. Y bueno, la razón por la que puse este video en el top, es porque sencillamente es un video que no aporta nada al final, en donde solo se centra en choques a lo pendejo, y gestos del carajo, un humor que a mi consideración, es de lo más simple. Ya respecto a historia, pues lo de las maquetas sin más no me pareció interesante, y lo de Luigi como sociópata, la verdad que me llamó la atención, pero sin más fue un tema al que no se le dio importancia. Sin más puesto número 9. Número 8. El siguiente video, es para uno que sencillamente, no pasa absolutamente nada interesante. Sin más, el cumpleaños de Raider, va en que Raider le pide ayuda a CJ y su grupo, para organizar algunas cosas en la fiesta de cumpleaños de este, y pues nada, Mario le pide ayuda a un amigo, luego CJ va a la playa para invitar a estas dos para que fueran a la fiesta, después vemos que estos van a la discoteca y le piden el favor a este, para traer alcohol y chicas a la fiesta, y ya para cuando todo estaba listo, pues finalmente la fiesta, en donde la verdad no es que pase algo así para considerar interesante o destacable, ya luego al otro día, Raider les agradece por la gran fiesta que pasó, en donde luego de la nada aparece una explosión, y listo, eso fue todo el video. Si joder, eso es todo, sencillamente no pasa absolutamente nada, y pues ese es el problema de este video. En si el video no me pareció aburrido, tan solo que lo visto es insignificante, ya que ni la historia es interesante, no tiene alguna situación de humor para destacar, o alguna parte emotiva, o un momento interesante, o alguna curiosidad, no joder, aquí no pasa es nada, y quedó bastante claro con el resumen que hice. En fin, sin más puesto número 8, video bastante olvidable. Número 7. El video de este puesto, es para uno que sin más, irrelevante, aunque claro, no es el único fallo que tiene. Sin más, Smoke se pierde en el bosque, va en que CJ y Justiciero por tres cojones, tiran y dejan a Smoke en el bosque, en donde sin más el tipo más adelante tiene la ayuda de Mario, y del loquendero de turno con el que colaboraba Mario, sin más sujetos que aparecieron de la nada, pero bueno, por lo demás veríamos un momento en donde tienen que bajar una montaña, en donde luego de tanta pendejada, lo terminan haciendo, lo curioso aquí es que Smoke bajó la montaña con un jetpack, el cual se sacó con el uso de trucos, ya luego Mario sigue caminando, al igual que este sujeto, en donde Smoke deja el jetpack y se va. Pero sos idiota Smoke, ¿por qué carajos no usaste el jetpack para salir del bosque? Es que joder, tremendo gilipollas, pero esperad, que esto aún no acaba, y pasa que mientras dormían, son capturados por un caníbal, a partir de ahí el video llamó ni atención, pues ya por fin vemos un momento donde los personajes corrían peligro, encima que hasta se veía complicado salir de esta situación, pero que va, esto sin más fue insignificante al final, ya que al tipo le entra una llamada y se distrae, por lo tanto Mario, el cual estaba encerrado aquí, sin más rompe dicho lugar y logra liberarse. Luego Mario libera a estos dos los cuales estaban encadenados, huyen del lugar, el tipo los persigue en coche, en donde estúpidamente se termina cayendo al lago, en donde muere. Ya después Mario se encuentra un coche, lleva Smoke a casa de CJ, en donde este le dispara con una bazooka, todo por venganza en haberlo dejado tirado en el bosque, y listo, así acaba esta historia. Al final, lo único que me deja este video, es absolutamente nada, y ya cuando hay un momento el cual hace esta historia algo interesante, sin más al final eso quedó en nada, y ni hablarlo de no usar el jetpack para salir del bosque, donde sin más lo considero el momento más pendejo del video. Sin más puesto número 7. Número 6. El video de este puesto, es para uno que sencillamente, me aburrió bastante, pero bastante. Sin más CJ el constructor, va en que CJ y Justiciero, explotan de accidente unos explosivos, y a causa de eso, estos salen volando desde Grove Street, y terminan aterrizando en la cantera de las Venturas, en donde el capataz de ahí los contrata para que sean constructores. Ya de por si la base que tiene esta historia es terrible, pero bueno, quizás la historia sea buena. Y la verdad es que no, ya que toda la historia va en que estos, tienen que construir una casa, en donde joder, vaya escenas más omníferas, es que de verdad, donde está el chiste de verlos construir una casa, o donde está lo entretenido en eso, en fin, sumamente aburrido. Ya por lo demás vemos al capataz siendo agresivo con aquellos que no quieren trabajar, y una que otra escena random en el video, en donde tan solo hubo una, tan solo una que al menos, me hizo reír. ¿En donde mierda estoy? Patricio mi amor, ¿estás listo para el sexo anal? ¿Miau? Ja 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 es miau de Mario no me lo esperaba, la verdad que fue lo único bueno que di por mi parte, ya que por lo demás, ni me impactó, ni me sorprendió, simplemente me aburrió, a la par que sin más lo visto, irrelevante y sin ningún aporte. Sin más, puesto número 6. Número 5. Este puesto es para un video, que es igual, o hasta incluso más aburrido que el anterior. Sin más, CJ y Smoke trabajan en un restaurante, va en que Smoke necesita de la ayuda de Mario y CJ, para que lo ayuden en su restaurante, en donde vemos que Juan y Justiciero están aquí como cajeros, en donde Juan se la pasa diciéndole vulgaridades a los clientes, y Justiciero siendo agresivo con estos, en fin, unos pendejos, ya por lo demás CJ atiende a los clientes, pero luego lo ponen a cortar la carne, pero esta no se corta, luego que llegan dos tipos a saltar el lugar, pero al instante son eliminados por Justiciero, al final cuando CJ, Mario y este otro sujeto ya en casa de CJ, sin más toman la decisión de nunca más volver a trabajar para Smoke, y pues nada, pasa que Smoke aparece para pedirles ayuda, en donde sin más estos le disparan, ya que no querían trabajar para él, y listo, así acaba todo. Es que joder eso es todo, no hay nada para destacar, todo, absolutamente todo es bastante aburrido e irrelevante, sencillamente da igual que escena les narre, sin más no es importante o interesante. Sin más puesto número 5, sencillamente, olvidable. Hasta el momento los videos mostrados en este top, más que nada se caracterizan por ser flojos o mediocres, pero ya es a partir del puesto número 4, en donde ya escalamos a videos que joder, bastante terribles. Número 4. Five Nights at Freddy's, la verdad que me pareció un gran video, sin más el concepto ese de que a las 6 de la mañana los animatrónicos dejaran de moverse, en donde CJ y su grupo tenían que soportar toda la noche y esperar hasta esa hora, sin más interesante, a la par que vaya, los escenarios sin más muy bien recreados, en donde sin más dan una ambientación de terror bastante buena, en donde joder, cada noche traía consigo una que otra cosa interesante, sumado a que estas cosas eran cada vez más amenazantes, pues la verdad muy bien. Eso sí, he de decir que hubiera sido mejor un enfoque solo de terror, y que no hubiese nada de humor, y tampoco fuera exagerado en algunas cosas. Pero bueno, aún así, sin más un video que me pareció genial. Aunque, no puedo decir lo mismo de su secuela. Sin más, Five Nights at Freddy's fin del ciclo, es un bajón, pero un bajón muy bestia, ya para empezar, las 5 noches aquí no son ni interesantes ni terroríficas tan siquiera, ya que en la primera noche, pasa que estos seres se pusieron como locos, pero de un momento a otro dejaron de serlo, y eso que aún no eran las 6 de la mañana, en fin, no entendí que pasó, ya luego en la segunda noche, el problema es con un payaso animatrónico, con el cual Justiciero pelearía, pero pasa que, de un momento a otro este deja de moverse, y aún no eran las 6 de la mañana, sin más, inentendible y decepcionante, ya que hubiera molado ver una pelea. Ya la tercera noche, pasa que ponen a CJ y su grupo a observar estas cosas, y ya está, eso hacen, en donde sin más, no pasa absolutamente nada interesante con estas cosas, ya en la cuarta noche, y aquí se viene el momento más lamentable del video, pasa que los mandan al garage a traer unas cosas, pero pasa que allí estaba un animatrónico, uno que era distinto a los demás, y que pintaba ser un gran problema. Y la verdad es que no, ya que de un escopetazo lo vencen. Me está dando una puta embolia. Si si, de un pinche escopetazo y ya está, así de simple, sencillamente lamentable y decepcionante. Y pues nada, solo queda la quinta noche, de seguro aquí la cosa si se pone amenazante y terrorífica, ¿verdad? Pues no. Pasa y resulta que el lugar estaba cerrado, luego aparece Samuel y les da el dinero que les debía el dueño del negocio, a la par que el tipo les deja una nota, que en resumidas cuentas va en que le agradece a CJ y su grupo por eliminar a este bicho, el cual estaba poseído por un asesino de niños, niños los cuales sus almas estaban en los animatrónicos, en donde al final estos pudieron descansar en paz, luego de que este bicho muriera, y que les agradece que eso fuera así, ya que uno de estos animatrónicos tenía el alma de la hija, y ya esta pudo descansar en paz. Y nada, al final el dueño del negocio, decide quitarse la vida. ¿Pero qué? ¿A qué cuento vino esta muerte forzada y gratuita? Encima que sencillamente me dio igual que este tipo muriera, pues no se le dio el desarrollo suficiente como para empatizar con él, y que su muerte me causara impacto. En fin, al final un video con cinco noches olvidables, unos animatrónicos que no hacen casi nada terrorífico, y que encima no son un problema, un ser el cual parecía ser una amenaza y un problema, termina derrotado de un solo escopetazo, y luego está esto de que el dueño del negocio se quita la vida pues porque sí, porque el autor quiso dar drama forzado a último momento. Ya ya de verdad, luego de una primera entrega más que aceptable, que traigan lo que trajeron aquí, pues lamentable, sin más se nota que aquí Mario sí que no le metió ganas como la primera parte. Ya sin más puesto número 4, de verdad que bajón. Número 3. El video de esta posición es para uno que nos narra la vida de un personaje, en sí el video sí que fue hecho en plan serio, pero es que joder, viéndolo visto, es que sencillamente no me lo puedo tomar en serio. Sin más Juan Benet, historia, nos narra la historia de Juan, un chico gay que luego del asesinato de su madre, sin más huye de casa, en donde al final es adoptado por una familia que lo cuidan y lo aceptan como es, en donde en la escuela tiene como amigo a justiciero, el cual lo defiende de aquellos que lo molesten, y nada, que Juan de adulto mata unos vallas, lo cual causó que CJ lo reclute. Sin más de momento, una historia que suena bien, pero jaja, la cuestión es que les conté la historia, pero omitiendo los fallos y cosas absurdas que hubieron, en donde vaya, menudos fallos. Para empezar, todo comienza con los padres de Juan discutiendo, en donde de un momento a otro, y así sin más, el padre de Juan asesina a la madre de este, sin más un momento trágico, pero joder, bastante apresurado, ya que no pasó ni un minuto de video, y resulta que la matan, ya sin más a causa de eso, su muerte no me causó nada, pues al no conocer nada del personaje, y su relación con Juan, hacen de esta escena algo insignificante, a la par que joder, eso de que el tipo se desesperara a lo pendejo y la matase, en donde el tipo reconoce que la cagó, dejando claro que lo que hizo fue una pendejada, pues hacen que este momento quede bastante, absurdo. En fin, ya luego Juan huye de casa, en donde más adelante es encontrado por unas personas, y cuidado en casa de estos, en donde Juan les cuenta su historia, en donde al principio todo bien, no obstante se viene una mega cagada, y es cuando nos mencionan las razones por las que Juan es gay, y créanme que las razones por las que lo es, son bastante absurdas, y todo se debió a que un día, luego de ver a una pareja gay en la calle, Juan dice lo siguiente. Desde ese día, pensé que era algo raro, pero despertó en mí un sentimiento de atracción. Un día, le confesé a mi mamá que me gustaban los hombres, y que eran muy felices y alegres estando juntos, y yo también quería ser feliz y alegre como ellos. Espera espera, me estás diciendo que eres gay, porque viste a una pareja gay en la calle, y como viste que son felices juntos, tú también quieres eso, y por lo tanto, esa es la razón por la que decidiste ser homosexual. Es que de verdad, es descabellada la idea. Ya sin más aquí se pudieron hacer dos cosas, la primera, la más normal de todas, y es que Juan fuera gay, pues porque así es él, y ya está. Sin más eso es algo que no se necesita explicación, así como hay gente que nace siendo heterosexual, hay otras personas que nacen siendo gay o lesbianas. Ya la segunda, si Mario quería darle una razón a Juan para que sea gay, pues mano, le hubiese dado una razón más lógica, ya sea que Juan conoció a un chico gay, en donde Juan poco a poco empezó a sentir un afecto hacia dicho chico, todo porque le gustó su forma de ser, por lo tanto fue a partir de ahí que Juan empezó a sentir gusto hacia los hombres, todo debido a que ese sentimiento de afecto o gusto, lo empezó a sentir por primera vez con un hombre, en fin, sin más algo así tendría por lo menos sentido, ya que Juan en ese caso al menos si tendría razones para que le gusten los hombres, y es porque conoció a uno que le hizo sentir algo, y listo, sin más razonable, y no esta chorrada de que quiso ser gay, solo porque vio a una pareja del mismo sexo feliz en la calle. Ya por último pues tenemos que el chico es adoptado por unas personas que lo aceptan como es, y que el chico es defendido en el colegio por justiciero, sin más de momento ahí bien todo, y perfectamente la historia pudo terminar ahí, pero no, ya que el autor quiso meter algo más, y la verdad que lo que sigue es para descojonarse. Pasa que ya de adulto, Juan iba caminando por ahí, en donde unos vallas lo ven y lo quieren matar, ya que lo ven vestido de verde, y como la banda rival de estos llevan ese color, sin más estos lo quieren matar por eso, y nada, pues Juan se percata y los asesina, y es cuando joder, de la nada, y literalmente digo de la nada, ya que aquí podemos ver que no hay nadie, pero ya luego en otra escena, de la nada aparece CJ con un coche aquí. Joder, pero que me cuentan, de una escena a otra ni tan siquiera pasaron 10 segundos, como carajos CJ llegó así de la nada, se bajó del coche y se recostó en este, es que de verdad, esto no hay por donde agarrarlo, a la par que joder, que conveniente que CJ presenciara que Juan mató a dichos vallas, ya que fue gracias a eso que Juan entró al Grove Street, ya que a CJ le gustó que Juan eliminara a esos vallas. Y listo, eso fue todo el video. Estoy viendo esto y es que me están dando ganas de llorar, me encuentro margen. Me están dando ganas de llorar. En fin, sin más una historia a la que se le debió desarrollar mejor las cosas, ya sin más lo de la familia que lo adopta y justiciero defendiéndolo en el colegio están bien, pero joder, esta muerte forzada y apresurada del principio, las razones que le dieron a Juan para ser gay, y lo de CJ apareciendo de la nada, sin más son cosas que arruinan la historia de este personaje. Sin más, puesto número 3. Número 2. El video de este puesto no sé cómo definirlo, pero bueno aquí les narraré de qué va. Sin más, el rescate, nos muestran que CJ es capturado por los Teletubbies, y encima estos amenazan en asesinar a Sweet, si CJ no accede a ayudarlos. Si joder, secuestraron a CJ para pedirle ayuda. Aparte de eso, pasa que estos ni tenían a Sweet, sino que tenían capturado a otro tipo, en fin, que gilipollas, ya luego resulta que de la nada aparece Mario, Juan y Justiciero, los cuales váyase a saber cómo le hicieron para encontrar a CJ, ya que simplemente aparecieron aquí como si nada, y pues nada, estos deciden ayudar al Teletubbie, en donde menciona que secuestraron a Broly, el cual es un amigo para los Teletubbies. Y bueno, pasa que de un momento a otro estos seres se ponen locos, y se debe más que nada a la falta de presencia de Broly, ya que por alguna razón cuando este tipo no está, estos se ponen así de agresivos, en fin que CJ y su grupo tienen dificultades con estos, no obstante luego con la ayuda de este logra distraerlos, en donde CJ y su grupo se van en un coche que encontraron. Y algunos se preguntarán, ¿en dónde van a ir a buscar a Broly si no saben dónde está? Pues esa es la cosa, ellos como tal pues van por ahí en Los Santos a buscarlo. Y nada, a pesar que era imposible encontrarlo de esa manera, ya que no había indicios de que estuviera en Los Santos, resulta que mientras conducían por ahí, ven que hay una parte donde hay algunos Teletubbies, así que se acercan para ver qué pasa, en donde ven que allí, está este tipo. ¿En serio Gilberto? No jodas, peor villano no se pudo haber puesto, sin más este sujeto es uno de los villanos a los que CJ y su grupo ya han enfrentado, y la verdad que en aquel entonces, era el villano más lamentable de Mario VZ18, ya que aparte de que no se sabe por qué hace lo que hace, al tipo le va muy mal, en donde CJ y los demás lo derrotan de maneras horribles, pero aún a pesar de eso, vemos que el tipo aquí sigue con vida, aunque no en buenas condiciones. Y nada, pasa que el tipo apenas ve a estos, sin más sale corriendo y se refugia en esta casa, pero pasa que Juan lo había perseguido, en donde sin más le apunta con un arma y le pregunta dónde está Broly, a lo cual el tipo niega saber acerca de él, y wala, resulta que aquí en esta puerta sale Broly, así sin más, y nada, luego Juan le dispara a Gilberto, llevan a Broly junto a los Teletubbies, fin. Madre de Dios Santo bendito. La verdad, el video ni es interesante, ninguna de las situaciones me hicieron gracia, el tema de cómo encontraron a Broly sin más un chiripaso, todo simple, el villano de esta historia quedando como la mierda, a la par que hay cuatro cosas que nunca se explican, ya que el autor no les dio importancia, primero, ¿por qué secuestraron a Broly? Segundo, ¿por qué no lo tenían encerrado en una celda o amarrado en cadenas? Tercero, si no estaba encadenado, ¿cómo hacían para contenerlo en aquella casa sin que éste escape? Cuarto, ¿por qué Gilberto no lo ocultó en un lugar lejos de los santos? En fin, preguntas que sencillamente en el video, no tienen respuesta. Sin más puesto número 2, de verdad que horror. Número 1. Bueno, a medida en que avanzamos este top, han de notar como ciertos factores hacen que un video sea peor al anterior. Así que por lo tanto, y teniendo en cuenta lo visto, ¿qué video ocupará la posición número 1? Pues bien, este video si que merece la primera posición, más que nada por la cantidad de fallos cometidos, y es un video del cual yo hable aquí, y por supuesto gente, la primera posición es para, Battle Royale 2. Sin más todo va en que existe un evento llamado Battle Royale, en donde 100 personas son enviadas a cierto sitio, para que éstas luchen y se maten, en donde tan solo quede una persona con vida, sin más Mario junto a sus amigos son obligados a participar, pero como a este no le gusta esto de matar y enfrentar a sus amigos, sin más decide detener el evento, pero pasa que algunos de sus amigos pues quieren ganar el premio, así que éstos están dispuestos a matar, no obstante Mario junto a CJ tienen a un equipo, con el cual planean matar al organizador del Battle Royale. Sin más de momento todo bien, pero ya para cuando empieza el Battle Royale, pues puff, ya la cosa se fue al carajo. Para empezar, el tema de crearse un grupo no sé por qué se hizo, ya que hubieron ocasiones en donde un tipo llegaba a causarles problemas, y lejos de que todo el grupo eliminara a esa persona, pasa que dejan a una sola persona para que lo enfrente, y esta vaina ojalá fuese una cosa de una vez, pero es que pasó en tres ocasiones, en donde inexplicablemente, cuando un tipo aparecía, tan solo una persona del grupo lo enfrentaba, en vez del todo el grupo. Otra cosa es la forma de encontrar al organizador del evento, en donde joder, éstos no sabían dónde estaba, pero no, no fue hasta que se topan de puro accidente con éstos tipos, en donde sin más convencen a dos de éstos para que los ayuden a derrotar al organizador, y vaya, resulta que uno de estos tipos, sabía la ubicación donde se encontraba el organizador, en fin, pero menuda conveniencia. Ahora bien, ¿qué pasó con aquellos amigos de Mario, esos que querían matar en el Battle Royal para ganar el premio? Pues al final no aportaron nada interesante, tan solo sus acciones fueron de relleno, primero porque éstos se terminan muriendo a manos de otro grupo, y ya respecto a éstos dos, a pesar de que parecía que serían un problema para el grupo de CJ, pues al final no fue así, ya que sin más éstos dos apenas se topan con sus hermanos, sin más dejan sus motivaciones de ganar el Battle Royal, en pocas palabras lo de éstos personajes al final, fue puro relleno nada más. ¿Y las batallas qué tal? Pues joder, muy planas, vacías y sin ningún impacto, la verdad que ninguna batalla, pero ni una batalla me emocionó, hasta algunas fueron estúpidas, véase la de Wuffy contra este tipo, Cesar contra este otro que se disparan y ocultan en el mismo auto, o la de Smog con éste, donde lo visto pues me. Y el vídeo corto no es, pues son 50 minutos de vídeo, así que imagínense ver todo eso teniendo en cuenta los fallos, su historia, y el relleno que tiene. Pero bueno, ya sin más y para no alargar este vídeo, pueden ir a ver el vídeo que hice, ahí me tomé el tiempo para mencionar los fallos que tiene este vídeo, ya que de verdad son un montón. Sin más puesto número 1. Pues nada, ahí los que considero los 10 peores vídeos de este usuario, habrá gente de acuerdo, algunos en desacuerdo, en fin, para gustos colores, ya eso va de cada quien. Pero en fin, si llegaste hasta aquí, déjamelo saber con un like, ya sin más el próximo vídeo será para uno que sí, luego de pensarlo sí que merece su reseña, y me refiero a la trilogía Hot Dog, la cual Puzz, hasta el momento es la mejor trilogía de GTA San Andreas Loquendo que he visto, sin más hay bastantes cosas buenas por decir. Y bueno, sin nada más que decir me despido, buen día o noche a todos, independientemente la hora que vean esto, y pues nada, hasta la próxima. ¡Gracias!